La fe por primera vez y quise saber su nombre y ella me dijo de donde saliste no se como te atreves mas tarde me enteré que eran la hija de un fulano, un famoso acomodado, un pariente de un no se quien Pero me levanté, busqué ponerme a su altura, pero la hija de Judas ni me quería ver La invité una noche para salir a algún lado, pero el hijo del diputado la vino a buscar en coche Entonces dije en hambre, tipo manejo galeano Hay una estrella fugaz en lo alto y yo desde abajo me quedo mirando Hay una estrella fugaz en lo alto y yo desde abajo solo mirando Pero algo cambió, surgió algo diferente, muy cierta mala gente devolvieron lo agarrado Para la chica de mi historia se dio vuelta la tortilla, ahora ni carretillas frente a su casa estaciona Pero el tren se va cuando uno se demora, como la abandonaron se fijó en mi recién ahora Pero como es farmacia y un terer en el extranjero, ya no tiene remedio, su amor ya no tiene gracia Y ahora está en mis manos el final de este cuento Hoy conocí a la hija de Pangracia, la nieta del viejo Pérez, mi Andellara Gracia Hoy conocí a la hija de Pangracia, la nieta del viejo Pérez, mi Andellara Gracia Hoy conocí a la hija de Pangracia, la nieta del viejo Pérez, mi Andellara Gracia Hoy conocí a la hija de Pangracia, la nieta del viejo Pérez, mi Andellara